Hoy se Andraya Namaha, mis hermanos infinitos. Julio, un mes muy cabalístico, un mes muy bueno porque indica que ya pasaron seis meses y tenemos seis meses para lograr lo que queremos y así va a ser. Julio tiene cuatro fases lunares. Maravillosa, este mes tiene una super luna llena. Maravilloso y de mucha bendición. El día siete tenemos la luna creciente en el signo de Libra. Señores, la luna creciente es para iluminar, darle poder, para hacer todos los rituales de crecimiento, para el dinero, para la pareja, para los negocios. Es donde tenemos el camino abierto para llegar a la luz, a la máxima luz de la luna llena. Todo lo que usted quiera que crezca, inclusive su cabello, hágalo. Haga los rituales para crecimiento, para ayudarse, para sentirse conectada con todo lo que tiene el universo. Usted, usted, lo que usted desea lo puede lograr. Solo que tiene que aprovechar los ciclos lunares o las fases lunares para hacer los rituales de crecimiento, crecimiento, como decimos, luna de crecimiento, día siete. Rituales, todo lo que usted quiera que crezca en su vida. Después, el día 13 de julio, tenemos la super luna llena en el signo de Capricornio. Un signo fuerte, inclusive, recuerden que la mayoría de los banqueros son del signo de Capricornio. Gente muy fuerte. Y usted tiene esa energía. Es la luna de los cuervos. Una luna donde usted tiene la máxima luz para hacer muchos rituales, para cosechar también lo que usted sembró en luna nueva. También es un día para iluminar los cuarsos. Yo recomiendo en luna llena, en luna llena, como le dije, si usted quiere protección, duerma con la herradura hacia arriba. Si usted quiere prosperidad, con las puntas hacia abajo. Y siempre tenga su carta de la luna en luna llena para que esa luna ilumine su camino y le ayuda a tener la energía de la luna para que usted sepa lo que usted quiere en la vida. No tenga tantas dudas. Señores, pero el día 20 tenemos la luna en cuarto menguante. Señores, recuerden que la luna en cuarto menguante, muy buena para quitar brujería, excelente para quitarnos los males, para sacar la negatividad. Es la luna en el signo de Libra. Aproveche esta luna en cuarto menguante y haga rituales de purificación, rituales de sacar la negatividad, baños. Yo siempre le doy recomendaciones, inclusive usted tiene muchos videos donde usted va a encontrar los baños buenos que se utilizan para la luna en cuarto menguante. Límpiese con sal, purifíquese con sal. Las hierbas amargas, muy bueno. Darse sus baños en luna en cuarto menguante. Y después, darse sus baños, sus baños de endurzamientos para atraer la buena suerte. Usted se prepara en la luna en cuarto menguante. Y en la luna nueva, usted se da sus rituales ya para soltar, liberar, empezar algo nuevo. Y esta luna será el día 28, la luna nueva en el signo de Leo. La luna nueva, muy buena, para dar ese salto cuántico, hacer los cambios, transformarte, empezar cosas nuevas, empezar un negocio, empezar un proyecto. Es un día para usted decir, basta ya. Ahora yo decido por mí, porque si usted no decide por usted, otros van a decidir por usted. Purifíquese en cuarto menguante, señores, el día 20. El día 28, aproveche la energía de la luna nueva y transformarse, purifíquese, cambie, empiece nuevo, brinque, salte, pero haga algo diferente para que algo diferente venga a su vida. Aprovechen las energías, las fases de las lunas nuevas, de las lunas llenas, de las lunas en cuarto menguante, de las lunas en cuarto creciente. Y haga cada mes algo diferente para que las cosas se transformen en su vida. Vengan los cambios que usted quiere y utilice la sabiduría para que tomes sabias decisiones. Esas decisiones que lo van a ayudar a usted a lograr eso que usted quiere. Recuerde que siempre se lo voy a decir, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Lo que usted piensa es lo que usted crea. Si algo afuera no te está gustando, aprovecha las energías de las fases lunares y haz algo. Especialmente en esa poderosa luna de cuarto menguante. Muy buena para quitarte la brujería, quitarte la envidia, quitarte el mal y empezar a hacer cosas poderosas. Porque cuando tú haces cosas buenas en tu vida, eso lo van a heredar tus hijos. Este es el canal de la llave dorada, la llave de la transformación. Levanta siempre tu mano izquierda y pide, pide. Recuerden que la mano izquierda recibe, la mano derecha es la que da. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia, de mucha prosperidad. Aprovecha y te suscribe en el canal de los hermanos infinitos. El canal de la llave dorada, pero el canal también motivacional. Porque esto no es solamente mezclar ingredientes, no. Hay que aprender, recuerden que el conocimiento es poder. No se le olvide, no es solamente mezclar ingredientes, porque a veces mezclamos tan mal que las cosas surgen muy mal. Usted va a aprender, pero hágalo a conciencia, pero nunca haga nada con la cual usted no se siente identificado o identificada. Utilice el poder de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de la creatividad, para que sus sueños, todo lo que usted desea, se hagan realidad. Mis hermanos infinitos, mis hermanos infinitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!